A 21 días de las elecciones presidenciales, la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema está totalmente politizada. Hoy, en el interrogatorio al que se ha sometido en el Comité Judicial del Senado, los demócratas dicen que el apuro o el afán del gobierno de confirmarla en un periodo récord es para que apoye a los intereses del presidente Trump. Cristina Londoño, buenas tardes, cuéntanos. Feli, muy buenas tardes. Así es, uno de los temas clave es el Obamacare, porque la Corte Suprema va a oír este caso una semana después de las elecciones. Pero Amy Coney Barrett ha insistido una y otra vez que ella es totalmente independiente. Vamos a ver lo que contestó cuando le preguntaron si el presidente Trump la mandó con la agenda de acabar con ese seguro de salud. ¿Y se ha comprometido usted con el presidente o alguien de votar para eliminar la ley de cuidado médico accesible si es confirmada la corte? Absolutamente no. Nunca me lo pidieron y si me lo hubieran pedido hubiera sido una conversación muy corta. Otro tema bastante delicado es el derecho al aborto, porque ella es una católica devota. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el tema, contestó lo que han contestado otras aspirantes a la Corte Suprema, pero liberales, es decir, que no van a contestar. No puedo tomar una posición con respecto a la legislación o expresar mi punto de vista frente a la comisión, porque no tiene nada que ver con la manera en que voy a decidir sobre los casos y quiero que quede claro para todo el mundo. Bueno, difícil no escuchar su opinión, Cristina. Bueno, lo han hecho anteriormente, Feli, pero es lo que pasa en este tipo de audiencias. Ellos dicen que si contestan, pues no podrían ser jueces imparciales en caso de que un tema relacionado llegue a la corte. Cristina, pero al parecer este debate también se está librando en la calle. Así es, frente a la Corte Suprema, frente al Capitolio, han venido personas a favor y en contra de Amy Coney Barrett a expresar su opinión, algunos a favor de que sea confirmada, y otros diciendo que es parte de una agenda política del presidente Trump. Escuchemos. Yo soy católica y yo creo en el vida y soy una mujer de familia. Y yo apoyo a Amy Barrett y quiero que los senadores ponen esta nueva justicia en la corte. El presidente Trump está tratando de agarrarse del poder. Él ha dicho varias veces que la razón por la que quiere apurar esta confirmación es porque él quiere tener una mayoría en la Corte Suprema para retar el resultado de las elecciones. Después de los interrogatorios, hoy y mañana, el jueves, van a hablar personas que conocen de cerca a Amy Coney Barrett y van a estar a favor y en contra de su nominación a la Corte Feli. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.